todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita en la mañana me gané un poquito más con el sol y luego en la tarde ahorita me pasó este peru cáncer me asusté y me vine contigo porque ya no podía salir no podía salir porque no sabías dónde estabas porque le llamamos al taxi pero por qué no me dijiste que mejor te llevaran a pantitlán lety dónde vas a agarrar el camión aquí ya llegó pues dice que se va a ir en este camión pero aquí no está en la parada aquí aquí se paran no aquí no se paran no pues no sé o sea como les digo no quiere que la lleve la patrulla no quiere un taxi no quiere ya nada me dijo adiós chula ya vete estamos en vivo ya se acabó todo estoy en mi casa hola valeria este pues al final leti no quiso ayuda la valoraron la este en realidad está muy bien no o sea lo único pues lo único que tiene es demencia senil pues sí efectivamente tiene este demencia senil y este sí ya lloré obviamente este la revisaron está bien tiene buena oxigenación este todo bonito si ahorita me puse un filtro mijos porque o sea la vida es muy cruel se empezó a poner nerviosa cuando estaba toda la policía obviamente y estamos en vivo ya se acabó todo estoy en mi casa hola valeria este 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 pues al final leti no quiso ayuda la valoraron la este en realidad está muy bien no o sea lo único pues lo único que tiene es demencia senil pues sí efectivamente tiene este demencia senil y este sí ya lloré obviamente este la revisaron está bien tiene buena oxigenación este todo bonito si ahorita me puse un filtro mijos porque o sea la vida es muy cruel la se empezó a poner nerviosa cuando estaba toda la policía obviamente y la y la asistencia médica y todo eso entonces dijo no yo llamo a mi casa la supo todo el tiempo decía que si tenía una dirección y todo el tiempo repetía la misma dirección y ya después como que conectando las las cosas que ella decía desde el principio que si obviamente donde yo la encontré estaba muy muy lejos de su casa no y ella decía que quería llegar a la calle de lieja en chapultepec pero en realidad lo que ella quería era agarrar su camión en la calle de lieja en chapultepec para agarrar el el camión a pantitlán entonces pues la llevamos al camión no la llevamos al camión y este y la con toda la policía maravillosa de la ciudad de méxico de verdad muchísimas muchísimas gracias nos ayudaron todo el tiempo yo le quería pagar un taxi a pantitlán y no quiso la policía una policía mujer le dijo que la llevaba a su casa y no quiso este y no la podíamos obligar o sea aunque tenga demencia senil no se podía obligar a las personas a la ayuda entonces ella no quería un albergue ella decía que quería ir a su casa y pues este lo único que la ayudamos a hacer fue a subirse al camión a para que llegara a pantitlán cuando llegamos al camión este me como se llama le dije a todos los que estaban haciendo cola que se las encargaba y me despedí de ella y lloré obviamente y pues nada estoy estoy súper sensible si quiero llorar todo el tiempo porque en en mi casa en mi en en mi familia mi abuela tuvo alzheimer y este y y y vivir con demencia senil es muy cabrón muy 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 cabrón se nos escapó de la casa y de repente tratarla de buscar era como bueno y era otro méxico también entonces imagínense ahorita este méxico está tremendo este gracias a la gente que me ayudó y y espero de verdad que la gente en este en en pantitlán la lleve la lleve a su casa les dije yo sé que no es su obligación este ayudar a las personas pero de alguna manera algún día nosotros vamos a ser esos viejitos no y esperemos que no tengamos demencia senil y la demencia senil puede venir de cualquier forma en forma de Alzheimer en forma de Parkinson en forma de lo que tú quieras y eventualmente todos vamos a llegar ahí esperemos que sea de la mejor manera y siempre 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 con con alguien no cuiden a sus viejitos cuiden 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 a sus viejitos esta este día me tocó el corazón espero que esté bien ya hice mi show ya me imagino mis stickers al rato hijos de la fregada que les encanta que les encanta hacer mis stickers y pues nada esperemos que que todos en 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 este país tengamos un poquito de empatía y que se nos quite el miedo de ayudar porque eso es lo que todo el mundo me decía ¿cómo vas a ayudar? ¿cómo crees? ¿vas sola? pues sí güey ¿qué hago? entonces es lo único que me lastima ¿no? que que ayudar cueste tanto trabajo por la situación de inseguridad pero bueno ya les chillé ya me voy me voy a ir a abrazar a mi hija y mañana no voy a ir a la escuela porque vamos a gritar a la selección a ver qué cosas hacen pero bueno